¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día. Estaba acordándome de aquel poema tan bonito de Baldomero Fernández Moreno, ¿no? Todo está como era entonces, la casa, la calle, el río, los árboles con sus hojas y las ramas con sus nidos. Todo igualito, todo igualito, qué increíble. Y aquí hago referencia a que van pasando las semanas y uno no observa cambios en el país. Vamos hacia el interior de una profunda grieta, que no sabemos hasta dónde llega, no sabemos qué significa, no sabemos qué viene. Intentando luchar de una manera muy despareja. Porque uno va viendo, uno espera, ahí va a hablar el presidente de la nación y va a decir, bueno, juntémonos, juntémonos todos, abracémonos todos, apuntemos todos para allá. Y no. Cada vez que habla el presidente, obsérvene, cada vez que habla el presidente de la nación es para pegarle a alguien. La última con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que no hizo nada. O sea, de las obras extraordinarias de este gobierno, de los cambios de este gobierno, del vamos a hacer tal cosa de este gobierno, del ahí se viene de este gobierno, nada, cero. A contar, hasta ahora ha sido diez meses de un relato único, defendiendo lo indefendible, pegándole al gobierno anterior e intentando, encerrado adentro de una oficina, porque no es más que eso lo que está pasando, no pelearse, no agarrarse de los pelos con la ex presidenta y actual vicepresidenta de la nación. Una cosa de locos, una cosa que uno no puede llegar a entender. Y hacer todas las cosas, profundizando eso de, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Hacer todas las cosas que yo le prohíba a los ciudadanos de este país, bueno, yo las hago, ¿no? Desde ir a esta que ya nos habituamos, la imagen del presidente de la nación juntándose con todo el mundo, haciéndonos pasar a los argentinos un papelonazo más en todo el mundo, al ir a despedir a su amigo, a su gran amigo Evo Morales, que podrá ser un, habrá sido un presidente extraordinario o mediocre, como ustedes quieran medirlo, no importa, al ex presidente de Bolivia. Y fue y papelón y a juntarse con todo el mundo. Uno no lo entiende. Y a gastar pasajes que no estamos dispuestos a gastar. Ustedes van a decir, lo llevo en el avión presidencial, peor todavía, peor todavía. Que usen el avión presidencial para pasear, para sacar a pasear a sus perritos falderos, me parece lamentable, lamentable. Necesitamos, en la Argentina, cuidar hasta el último mango. Y uno va viendo que los pibes de la cámpora salen y despilfarran a la oestia. Y que todo es joda, todo es risa, todo es alegría, en un país de fantasía que nos están creando y que nosotros realmente no podemos creer que estemos viviendo, ¿no? Con una inflación que no para, gigantesca, cercana al 4%. Estamos hablando de un 50% anual, no sé si se dieron cuenta. Una brutalidad. Mientras los demás países se van recuperando, nosotros cada vez vamos peor. Y si hablamos de la pandemia es una catástrofe con más de 10.000 infestados por día, por día. Más de 10.000, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? Capaz que está bueno, porque de una vez por todas nos contagiamos entre todos y por ahí empieza a aflojar la cosa, ¿no? Y uno dice, pero ¿y qué hacen estos muchachos? ¿Qué sé yo qué es lo que hacen? Las clases no empiezan, debe ser uno de los poquísimos países del mundo, no sé, no llevo las estadísticas, donde no empiezan las clases. Los chicos no van al colegio, están haciendo un país de pobres burros a futuro. ¿Tienen ni idea de lo que están haciendo estos muchachos? Y no se escucha a los detractores de los gobiernos anteriores, no peronistas, sobre todo los gobiernos detractores de Macri, no se los escucha. ¿A dónde está la CGT, los pañuelitos verdes? La izquierda unida que jamás será vencida y salía a cortar rutas y hacer escandaletes y a cortar la 9 de julio para pedir esto y para... ¿Dónde están? Salen algunos grupitos de pobres muertos de hambre, lo digo con una pena terrible, terrible, muertos de hambre en la Argentina, en el país de la comida. ¿Cómo puede ser que nos esté pasando esto? Y nosotros, ¿qué hacemos? Lo miramos por televisión. Y un dólar que rebotó y sigue creciendo. Cuando esté grabando esta nota, a lo mejor el dólar baja un poco y volverá a subir otra vez. El otro día, en mi ley, economista, ultra conocido por todos, más por lo mediático también, ¿no? Creo que le ha acertado en la mayoría de las cosas que predijo. Cuando le preguntaron, ¿entonces qué hacemos con el dólar? Se lo preguntó Feynman, creo. ¡Comprá! ¡Comprá! Decía desesperado. Porque nadie confía en la moneda. La moneda argentina desapareció. Y nadie confía en que el dólar se vaya a quedar donde se va a quedar. ¿Y qué quiere decir? Que sube el dólar, no. Que baja el peso, esos muchachos, chicas. Baja el peso. Nuestra moneda ya no vale nada. No sirve para nada. Cada vez podemos comprar menos cosas. Cada vez compramos menos cosas. Y le vuelven a pegar un palazo a los jubilados. ¿Por qué a nosotros? Alguna vez, sinceramente se los digo con dolor, ¿no? Alguna vez me hablaron de una operación perversa del mundo, en la que Argentina se coló, por supuesto, como siempre. Y hay un discurso puntualmente, si ustedes quieren lo pueden escuchar, porque lo han vuelto a viralizar en estos momentos, del presidente de la nación, diciendo de alguna manera, que los viejos jodemos, que los viejos, ¿saben qué? Porque, como antes vivíamos hasta los 70, ahora vivimos hasta los 80, entonces hay que pagar muchos más sueldos. Y por eso, cada vez estamos peor. Más palabra, más palabra, menos. Un horror, un espanto. Y lo tomamos como si nada fuera. Dijo una barbaridad. Pero habló de un genocidio que se está produciendo a nivel mundial y que la Argentina está colaborando, pagando los peores sueldos de la historia. Los peores sueldos no. Las peores jubilaciones de la historia. Las peores jubilaciones de la historia. Y uno... ¿Y a quién le reclama? A nadie. ¿A quién le vas a reclamar? ¿Estás en la CGT? No, no estamos en la CGT los jubilados. No tenemos derecho a protestar. Al único que tenemos derecho es a morirnos. Por culpa del gobierno más perverso de la historia. Que lo primero que hizo cuando sumió, después de haber jurado que iban a levantar ahí, miles de testimonios del presidente de la nación hablando de lo que iba a hacer cuando fuera presidente. ¿Qué pasó? Nada. Mejor dicho. Perdón. Pasó esto. Bajó las jubilaciones. Terminó pegándole un tiro en la nuca a los jubilados. No pasa nada. Vayan a la ANSES a reclamar. Vayan a un banco a reclamar. Hace pocas horas fui a un banco a reclamar. Lo vengo reclamando hace seis meses que me cierran una cuenta. Y me la cerraron. Finalmente me cerraron una caja de ahorro de crédito. Una caja de crédito. Una tarjeta de crédito, perdón. Una tarjeta de crédito que yo no pedí nunca. Y me cerraron mi tarjeta de débito después de atenderme por una hora en la calle. Una oficial, una, una, qué sé yo, cómo se llama, del banco tuvo la delicadeza que había un pobre jubilado de casi 10, 72 años. O sea, yo. Y me atendió en la calle para cerrarme una tarjeta de débito. Y entonces me dijo que tenía que ir. Es un banco chino, le digo por la duda. Es un banco chino muy conocido, cuatro letras. Bueno, el EasyBC le dicen en la Argentina. Seis meses hace que quiero cerrarla. No puedo. Se me ocurrió un día abrirla. Y entonces, este, le digo, pero tiene que cerrar la cuenta, señor. ¿Y cómo hago? Tiene que llamar por teléfono. Vine acá y estuve 45 minutos tratando de comunicarme. 45 minutos tratando de comunicarme, imposible. Entonces, ¿qué hice? Lo que me dicen ahí. Llamá al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que te va a solucionar el problema. Y llamé al 147. Y me atendieron muy bien, muy cordial. Y me dijeron que tengo que hacerlo vía... Melo, vía, qué sé yo. Los viejos no manejábamos esas cosas. Las manejábamos muy poco. Y cuando mandaste, dicen, comuníquese con él. Cuando me quise comunicar con el banco, me pasearon por todos los números. Del 1 al 10 por todos los números. Si usted tiene tal cosa, el número 1. El 2, el 3, el 4. No, no tengo. Y después me dieron cinco opciones. La única opción que no me dieron era cómo cerrar la cuenta. O sea, lo que les quiero decir es esto. Estamos presos y con los jubilados a la cabeza en una perversa destrucción de la tercera edad y perversa destrucción de los que aportamos a lo largo de 40 o 50 años y que hoy somos los últimos de la cola, los últimos, ningoneo, basureo. Nos tratan como si fuéramos de lo peor. Y con un presidente que dice que, palabra más, palabra menos, tenemos que desaparecer de la faz de la tierra para que de esa manera eliminemos un grupo de gente que nos está jodiendo. Terrible. ¿Quieren ver el video? Está por todos lados. Eso nos está pasando hoy. Y lo seguimos mirando por televisión. Y lo seguimos mirando cruzado. Y ustedes miran, no, pero yo produzco, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, sí, claro. Hay gente laburando. Casi, podría decir, exclusivamente gente del campo. La ciudad está paralizada. Gente que va buscando el diezmo y ahora sin IFE ni les quiero contar. ¿Qué regalarán ahora para que la gente no salga a la calle y rompa todo? Veremos. La casa no ha cambiado demasiado. Todo está como era entonces. El río no se movió. Tenía razón, Valdonero Fernández Moreno. Lástima que también tenemos razón los que estamos viendo que este país se hunde cada día un poquito más. Y cada día este gobierno y la oposición hacen un poquito menos. Eso sí, cuando salimos a la calle te dicen, no se junten, se pueden contagiar. Nos humillan porque lo peor de todo es que se burlan de nosotros. Por eso nos humillan.